El Eduardo Bardabío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, todo ya preparado y con ganas de empezar, ¿no? Sí, preparado. Este es uno de los actos principales ya para comenzar y a partir de aquí ya empezamos con el pregón y todo. Bueno, como he comentado, día típico ya de hace ya muchos años que entreguéis por parte de la asociación unos recuerdos a esos establecimientos de Alcañiz que han decorado sus escaparates con motivo de Semana Santa. Sí, los entregamos aquí en la asociación, pero esto depende ya de la Junta Suprema, y nosotros recebemos el local para que ya ponemos la exposición, aprovechamos para inaugurar el concurso fotográfico y ya aquí se entregan los obsequios, los detalles. Bueno, con el concurso fotográfico tenemos expuestas allá en principio las ocho fotografías que han participado, una participación menor que otros años, ¿verdad? Sí, este año ha sido un poco más escasa, no sabemos el motivo tampoco de la participación tan escasa, pero bueno, el concurso va a seguir adelante y esperamos que el año que viene la gente se anime a colaborar. Bueno, las fotos están expuestas, la gente puede ya verlas, porque además es votación popular. Sí, es votación popular y luego el que elige la fotografía, elige un profesional de la fotografía ya. ¿Votación popular que se puede realizar durante estos días, desde ya esta tarde hasta? Desde ya hasta el domingo de resurrección. Porque creo que el domingo sobre la una, una y media es cuando se llama el ganador, ¿no? Sí, la profesión de las palometas ya sabemos el ganador y ya se hace un recuento, pero ya el voto decide ya un profesional de la fotografía. Gracias. 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 Gracias.